hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y os voy a ver esta partida ha sido un poco surrealista antes que nada quería dar las gracias porque vamos camino de verdad a los 500 suscriptores aquí en el canal muchísimas gracias y empiezo os voy a contar una cosa de esta partida empiezo lo habré puesto en el título empiezo con moira pero después me doy cuenta de que incluso hasta con con ahí se me ha ido con merci es que es que da igual empezamos la partida empezamos bien como veis yo no veo así a nadie los los contrincantes están eh es que que es que están todos es que me quedé me quedo alucinando de esta partida ah bueno por cierto perdón mira mira el enemigo mira el enemigo ves yo lo tiro también para después cuando eso da la casualidad y que va y después lo remato me pongo así me pongo todo me pongo a capturar esto según están allí los otros contrincantes aquí viene el de mi equipo lo curo bueno le vuelvo a dar un poquito más están veis como veis que le están dando a mis compañeros están ahí pero mis compañeros pues terminan con ellos vale y entonces pues ya sigo curando sigo aquí aquí está el enemigo ahí escondido pero bueno seguimos curando seguimos aquí haciendo las cosas de moira de ser una moira gente veis aquí pero claro me doy cuenta que también matan a mis a mis compañeros y eso no puede ser así vale mirar eso veis lo que hace el soldado lo lo remata enseguida yo no sé si es si es que parte más surrealista es que veis y seguimos nosotros seguimos con nuestro coche seguimos la partida vemos por ahí lado no pasa nada pum otra vez fuera ahí aquí sí que se produce un poquito más ahí me doy cuenta que está detrás aquí me mata dice vamos a ver si es que que estaba pasando con ves la widow maker tirando su esto de gas pero me doy cuenta vamos a coger a mercy porque claro están eliminan también a mis compañeros de hecho gente dos veces dos veces creo que hansu murió dos veces y soldado otros dos y y ramatra de nuestro equipo pues uno yo muero dos veces también es que ha sido surrealista aquí la pelea me pongo a mirar un momento a ver qué tal ahí está el enemigo pero es que logramos vencerlo veis esto es surrealista me pasa ahí pasando un poco la vida yo bueno no pasa nada de hecho voy a subirle un poco de volumen ahí ahí me doy cuenta yo bueno lo resucitamos yo me volteo me vengo aquí y ramatra pues va por el otro vale y hansu pues mata a orisa aumentamos la fuerza me doy cuenta de aquí de nuestro amigo ramatra yo venga allá vamos veis la barra gente veis yo le doy la fuerza y lo curo y lo voy curando gente esto es es que no me explico salvamos a los compañeros mis compañeros están bien de vida están estupendamente los tengo todos bien cuidaditos aquí los cuido me voy para atrás aquí otra vez ramatra volvemos otra vez uy aquí casi me muero bueno me morí de hecho y gente hemos obtenido ya ya hemos llegado me quedo yo así pero si esta partida que que a ver gente esta partida ha sido un poco informes de partida ver informes claro yo hice una eliminación que fue a la moira de hecho un 54 tiempo jugado en un minuto dos minutos un 54% en dos minutos y en otro minuto casi dos minutos también 43 el 46% curados y jugados 9 asistencias 2 muertes que morimos dos veces y aquí esta es la de la moira y todos los demás son pues ayudando a mis compañeros curándolos y haciéndolo y simplemente cojo a mercy para que no muera nadie más y la duración de la partida 3 44% yo esta partida ha sido la más surrealista que he jugado no es que ni me lo entiendo mirar la composición veis ramatra 13 soldado 14 claro y yo todo lo que más tengo es asistencias porque ha ayudado a mis compañeros pero es que ellos tenían una composición bastante buena pero yo no los he visto no los he visto mirar con moira sanación de biótico estamos bien en la con el orbe enemigo también el asesinato con el biótico este somos nosotros este es con la bola precisión de disparo un 16 si es que no dio más y con mercy salvamos a dos la pistola no lo hemos necesitado lo hemos utilizado el 61% para sanar a nuestros amigos ni siquiera he utilizado la valquiria y es que simplemente hemos resucitado una vez y es que es un poco mirar esto ha sido una partida un poco surrealista así que la voy a subir os ha pasado a vosotros este tipo de partidas a ver seguro que sí pero es que yo esta partida me he quedado a cuadros a cuadros a cuadros no sé qué pasa no sé pero bueno esta es la partida que he subido que de hecho es que incluso tengo el es este en la parte final cuando ayudamos a ramatra esto lo voy a coger lo voy a formar de forma de sor pero es que es que incluso lo hemos hecho es que ni me lo explico gente voy a dejarlo el vídeo por aquí no sé ni cuánto va a durar no va a durar mucho este vídeo pero habéis visto esa partida decirme a vosotros si os ha pasado esto si es normal a ver es de las primeras pero es que está ha sido muy surrealista sinceramente y en los enemigos sí que han venido a por nosotros no lo sé qué ha pasado si es que mis compañeros han sido súper buenos no sé qué me ha qué ha pasado sinceramente porque me cambia de Moira a Messi por porque me he notado más tranquila y para curar si moría alguno resucitar porque yo pero si es que no los veo a ningún equipo enemigo directamente lo resucito y me da tiempo el cooldown a que baje para para el siguiente resucitar es que es que lo he hecho así me he quedado cuadro gente vosotros qué decir de esta partida muchísimas gracias por haber visto el vídeo muchísimas gracias por vuestro licazo de verdad muchísimas gracias ya de antemano y vamos rumbo a los 500 suscriptores aquí en el canal gente de Overwatch este es el canal es secundario está aunque está bien hace tiempo pero pero de verdad muchísimas gracias sabéis en el último vez os habéis suscrito más de 100 personas de verdad muchísimas gracias con Overwatch yo voy a darle caña a Overwatch y vamos a darle caña a los directos también gente he tenido un problema bastante personal ha sido de salud también me veis un poquito así como me veis con la voz no es el micro soy yo es que tengo la voz así lo que ha pasado no me de que he estado así yo esto es alergia vale que no he podido los directos es por por causas médicas pero no causas a mí directamente simplemente ayudar a esa persona que es un familiar directo bastante directo que estaba en el hospital por eso no he podido simplemente voy a decir eso y ahora sí que sí gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo por eso tampoco estoy poniendo la cámara en los vídeos que sí que lo voy a hacer pero es que no me da tiempo por este suceso que ha pasado así que pero en abril a principio de abril vamos a empezar los directos y ya no vamos a dejar de hacer directos así que tendréis los dos canales y los directos dejarme un momento que me organice que me dejen y empezaremos directos en abril así que gente poco a poco si no estaba bajo el canal de la plataforma morada también pues si queréis seguirme porque dentro de bien poquito estaremos por allí así que gente me despido de todos vosotros con un chao chao